Camaradas, compas, amigos de Canal 22, no es usual en la dramaturgia mexicana y en la dramaturgia mundial que existan sagas sobre un mismo tema. Sin embargo, Luis Enrique Gutiérrez, Ortiz Monasterio, Legón, como siempre innovando cosas, ya tiene por lo menos dos sagas, que es el Chato Mackenzie, una serie que ya va creo en la séptima o octava edición sobre un detective verdaderamente extraordinariamente popular en el sentido lato de la palabra pueblo, y ahora el origen de las especies. Hace un año casi atestiguamos en la Ciudad de México la presentación de la compañía titular de la Universidad Veracruzana en el Teatro de la Ciudad con la primera parte. Y ahora estamos en Jalapa, Veracruz, en el Teatro del Estado, en la Sala Chica, para ver la segunda parte. Y estamos nada menos que con el mito viviente que es ya Luis Enrique Gutiérrez. Quiero que me digas, por favor, Legón, cómo se llama concretamente la segunda parte, que es larguísimo el título, y cuéntame cómo va esta segunda parte de la saga, el origen de las especies. Entonces es una saga que se despliega, empieza con el origen de las especies. Realmente la serie completa trata del animal moderno, es de cómo este animal salió de las cavernas, subió hasta las estrellas y luego se extinguió. Es el nombre de la saga completa. La primera entrega fue sobre el origen de las especies de Darwin. Ahora estamos tomando de referencia libros clásicos que siempre decimos que modelaron el siglo XX, no modelaron el siglo XX, modelaron el siglo XIX, pero siempre queremos pensar que modelaron el XX, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Esta segunda parte, a su vez, se va a dividir en tres, que ya estamos trabajando, Andaluz y yo, en la segunda. Es decir, más que una saga, es un proyecto que se va desplegando y abriendo, y lo que acaba teniendo como común es el rastreo de la pequeñez de este hombre moderno, rebasado por la realidad, obviamente, y el trabajo colectivo que hacemos Ana y yo, que es algo que no hago con nadie más, que no había hecho ni firmadas, pero que ha sido muy... ¿Cómo ha resultado para la compañía un trabajo secuencial? Es decir, son los mismos actores, cambian por completo, es una atmósfera, y el doctor, primero fue Alberto Lomlitz, ¿cómo, en el trabajo ya formal del escenario, cómo ha sucedido? A lo mejor esta pregunta es para Hugo, pero como no está, ¿cuál es tu percepción al respecto? Bueno, mi percepción, obviamente, es lejana, no tengo mucho que decir de eso. Lo que usted puede decir es que Hugo ya dirigió, hace cuatro meses, otra obra mía, la de Estrientópolis, y esta es la segunda obra seguida que dirige con la compañía, y segunda obra mía. Tú ya conoces más a los actores, ya se ha asentado el trabajo, el modo de trabajar con Hugo, y yo creo que se va a ver aquí. La Familia, verdaderamente un libro que, tienes toda la razón, marcó el siglo XIX, pero todo el siglo XX fue parte del XIX en muchísimos sentidos, sobre todo en el ideológico, las revoluciones verdaderamente estuvieron al día, como si fuera siglo XIX, ¿de qué manera está realmente esta ideología, este pensamiento, en una historia, en un drama, ya aquí mexicano, jalapeño? ¿Cómo has logrado? Es decir, ¿es la teoría la que tomas? ¿Hay algunas líneas ideológicas que frecuentas para hacer este texto? ¿Cómo es que tú metes exactamente el origen de la familia en tu dramaturgia? Yo creo que lo he dicho mal, más que tomarlos como referencia, estamos parodiándonos. Esta obra trata precisamente del origen del poder, desde los más chiquitos, desde el núcleo familiar y el entorno inmediato del personaje, y es una visión realmente paródica de la teoría dura, pues. A fin de cuentas es comedia. Y hay otra cosa importante que decir, la parte más referenciada al texto era la parte de Ana Lucía, pero en esta entrega de ahora dejamos prácticamente, digo, del trabajo de los dos dejamos casi lo mío, porque acaban siendo dos historias, y la parte de Ana Lucía vamos a construirla como una historia paralela. Que era la parte del entorno familiar donde se desarrolla esto. Lo que pasa es que la historia de oficina fue agarrando rumbo y agarró brillo y se levantó solita, y el otro como que le estorbaba y era una historia aparte. Entonces, lo que vamos a ver hoy es tal vez donde menos se vean las referencias y la parodia a toda la teoría sobre la estructuración del poder a partir del núcleo familiar. Bueno, tengo la sensación seguramente con los espectadores de Canal 22 de que realmente estamos viviendo una parodia desde hace rato. Entonces, va a ser una parodia sobre la parodia.